hola amigos el día de hoy vamos a preparar una deliciosa crema de pollo para sándwich para bocadillos es muy fácil de hacer ponga mucha atención porque vamos a preparar esta fácil crema de pollo aquí tenemos pollo que está cocinado ya de la manera que usted pueda cocinar el pollo pero que no sea frito puede ser pollo asado que compren para hacerla o que ya tengan ahí pollo a la plancha lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar con un cuchillo si tiene un procesador entonces ponerlo en el procesador no mucho tiempo para que entonces no se desmenuce tanto queremos que quede un poco entero nosotros lo hacemos así con un cuchillo para las personas que no tienen el procesador puedan hacerlo lo ponemos en un bol y inmediatamente vamos a agregarle los ingredientes que van a ser esta deliciosa crema de pollo atención mis amigos los ingredientes en la pantalla estamos poniendo ahí crema de queso y mayonesa también vamos a usar mostaza miel de abeja aceitunas bien picadita perejil bien picadito pimiento rojo bien picadito también aceite de oliva y pimienta de cayera que es la pimienta roja picante mis amigos quiero decirles que pueden también agregar mayonesa o crema de queso una de las dos si usted no lo quiere pero siempre poner una de las dos o también las dos siempre como una cucharada de cada una mostaza que sea una cucharadita miel de abeja que sea una cucharadita mostaza que sea media cucharadita perejil es opcional si quieren ponerlo yo lo puse esta vez también el pimiento rojo pueden hacerlo yo no lo puse una pizca de pimienta de cayera que estamos poniendo ahora solamente una pizca porque pica demasiado y solamente para resaltar un poco el sabor picante eso le quiero decir esos son los ingredientes opcionales que ustedes pueden hacer pueden ponerlo todo o también pueden poner solamente algunos aquí está la crema de pollo ya preparada lo que vamos a hacer es esta vez hacer uno mini sándwiches pequeños con este pan de viga fíjense como yo lo voy a hacer atención esto es muy sabroso si lo quieren hacer para negocios bueno estos son los sándwiches perfectos para la picadera para los bocadillos para sus ventas o si tiene si quiere hacerlo para su casa tiene alguna fiesta un cóctel algo usted puede hacer estos sándwiches porque le gustan a cualquiera puede también utilizar galletas galletas de picnic y ponerle y poner una aceituna en la parte de arriba o cualquier otra decoración cita que más adelante lo vamos a hacer ahí están los ingredientes la pantalla una vez más para que ustedes vean recuerden que poner mayonesa o crema de queso las dos mostazas siempre miel de abejas siempre así tú la bien picadita también y el perejil pimiento rojo son opcionales pero lo puede hacer porque le va muy bien no poner una cantidad una cantidad sino pequeña cantidad no tienen que hacerlo así porque mis amigos fíjense bien corte el sándwich que preparé en cuatro y salieron entonces unos triángulos cuatro triángulos para hacer unos panecillos pequeños y listo que le parece muy bien pueden costar el pan también y entonces así le va mucho mejor muy bien aquí tenemos los bocadillos aquí tenemos este miren que bien se ve que chévere se ve excelente bueno prepárenlo para el negocio o para su casa chao